Supuestamente, según ustedes, yo me estoy recortando del sonido de Anuel y Yailin, a... ¿qué más? Según muchos colombianos aquí en TikTok también, yo estoy viviendo de Anuel, o lo que sea. Señores, Anuel está con mi hermana y yo ni siquiera he ido a visitarlo a ellos. ¿Ok? Ni siquiera he ido a ella, ni que a verlo a él, ni nada de eso. Yo no ando viéndolo a nadie. ¿Ok? Cuando Yailin vino a ser Yailin, ya yo tenía mi vida hecha. Yo soy mayor que Yailin, yo siempre hago mi diligencia, siempre tengo mi dinero para comprarme todo lo que yo quiero y hacer todo lo que me dé mi gana. Soy independiente, quieran o no, nadie me paga mis billets. ¿Ok? Entonces, busquen oficio y busquen algo mejor de qué hablar, porque ya ustedes tienen harto a uno con el temita de que Anuel mantiene a uno, que Anuel está con Yailin, no conmigo. Bueno, señores, estas fueron las declaraciones que dio la hermana de Yailin, porque se estuvo diciendo de que Anuel AA le entregó una cantidad de dinero a la familia de Yailin, y ya todo el mundo estaba diciendo de que ellos vivían de Anuel. O sea, después que Anuel se declaró con Yailin la más viral, los fanáticos han estado diciendo de que Anuel AA está manteniendo su familia, y ella dio la cara y se expresó de esta manera. ¿Está ahí? ¿Qué? Esa es más bien hermosa.